Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Mark Aliana y hoy os avanzo el disco Euphoria Morning de Chris Cornell, publicado el 21 de septiembre de 1999. En 1998, tras la disolución de su grupo Soundgarden, Chris Cornell empezó a componer canciones para su primer álbum en solitario con la ayuda de sus amigos Alain Johannes y Natasha Snyder, de la banda Eleven. Juntos producirían Euphoria Morning, un maravilloso álbum con el que Cornell sorprendió a su público alejándose de los riffs eléctricos de Soundgarden y acercándose a la psicodelia semiacústica. A pesar de haber dejado atrás la agresividad que caracteriza gran parte de su trabajo con Soundgarden, Euphoria Morning es un disco muy intenso en el que Cornell siguió explorando los límites de su poderosa voz, desde la comodidad de su registro más íntimo hasta la estratosfera de los agudos más épicos e imposibles. Euphoria Morning está lleno de melodías preciosas e intrigantes sobre cambios armónicos sorprendentes y muy peculiares. Si bien el sonido del disco queda bien encajado en los 90, la verdad es que desde el punto de vista musical la mayoría de las canciones no se parecen a ninguna otra cosa que yo haya escuchado. Por otro lado, el ex cantante de Soundgarden también se dio el gusto de incluir algunos temas en clave de soul y blues, estilos gracias a los cuales se enamoró de la música de pequeño, pero que difícilmente hubieran encajado en su antigua banda. Personalmente creo que Euphoria Morning no tiene desperdicio, y además en esta ocasión, si bien como de costumbre el disco lo sugirió el invitado con el que hablaré sobre él, yo también llevo años escuchándolo. Pero seguramente varias de mis canciones favoritas están en la recta final, por ejemplo Moonschild, que me recuerda a los Radiohead de la época o a Jeff Buckley. ¡Suscríbete al canal! Las letras de Euphoria Morning tratan sobre el luto, la adicción, las relaciones tóxicas y la depresión, como en el caso de Still Rain, la lluvia de acero que cierra el disco cayendo poderosa y lentamente sobre un Chris Cornell desesperado. Euphoria Morning no alcanzó el éxito comercial ni de Soundgarden ni de Audioslave, la banda que Cornell formó poco después con la sección instrumental de Rage Against the Machine. Por lo tanto, se trata de una obra mucho menos conocida que su autor. Pero, a riesgo de que alguien me tome por loco, me atrevería a decir que quizás sea mi álbum favorito de toda la discografía de Chris Cornell, grupos incluidos. Y no porque no me guste el resto de su obra, sino porque Euphoria Morning me parece realmente alucinante. Así que, si no lo conocíais, os animo a que os lo vayáis poniendo estos días y ya me contaréis qué tal. A partir del jueves en Disco Prestado, un nuevo invitado y yo charlaremos a fondo sobre Euphoria Morning, la importancia de Alain Johannes y Natasha Snyder en la producción del disco, el genio compositivo de sus canciones, la trágica poesía de Chris Cornell, el resto de sus trabajos en solitario, sus épocas con Soundgarden y Audioslave, y mucho, mucho más. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música. Gracias.